Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegues y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ay Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte, tranquila que yo sé que te va a beses La otra vez en la playa te emborrachaste y me diste que te veste Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a ver esto Con el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Que reízo Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Ese, oye, oye Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey Que supiste, beto No le voy a bajar No le voy a bajar Que gozadera Que no se apague ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dime, después aquí Mira, ¿y este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros ¿Para dónde vamos? 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 ¿Por qué? ¿Para dónde vamos? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video